Señores, muy buenas noches. La noticia de la semana ha sido la operación Falcon, que según la magistrada Jenny Berenice, es una investigación bastante compleja que llevará uno de los más importantes casos en contra del lavado de activos. El primero en caer fue el titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro. También se encuentra, entre otros, María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli y la Princesa. En 2012 ya había sido capturada por el Departamento Nacional de Investigaciones, posteriormente por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, quien había acusado a Tavares de participar en una red internacional de lavado de activos por más de 100 millones de pesos. Una figura pública se sumó al caso y es la comunicadora Dianabel Gómez. En las redes fue conocida porque estaba casada con el cronista deportivo Franklin Mirabal. Y está siendo investigado el diputado por pedernales del PRD Héctor Garío Félix Félix, ya que según ella obstruyó parte de la investigación y por eso está bajo investigación y no arrestado por la inmunidad que le confiere su cargo. Este es un operativo hecho por la DNCD y también con el apoyo de la Administración de Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos. Con todo esto, la Justicia Dominicana o el Ministerio Público está dando muestras de que los actos delictivos, ilícitos y de corrupción no quedarán impunes, sin importar quién esté ligado o involucrado en el proceso judicial. Durante la administración del presidente Luis Abinader, hasta el momento, van tres diputados que se encuentran involucrados en actos ilícitos relacionados con lavado de activos y en red de narcotráfico, que están siendo investigados. Uno, sin ser despojados de su inmunidad parlamentaria, y otro, en el peor de los casos, privado de libertad fuera del país. Está el caso del esposo de Rosa Amelia Pilarte, quien es diputada de La Vega por el PRM y ha sido acusada por la Fiscalía de La Vega de pertenecer a una red de narcotraficantes. Miguel Gutiérrez Díaz, diputado por el PRM de la provincia de Santiago, y recientemente Héctor Darío Félix Félix, diputado por el PRD, quien dio su versión a la prensa y, como siempre, es, como siempre, inocente. Parece ser que yo le estaba dando seguimiento y en ese momento estaba en mi vehículo. Él andaba en mi vehículo y nos paramos y en ese momento nos arrestaron. También el presidente Abinader se refirió a estos hechos. Yo le prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar, caiga quien caiga. Y eso es lo que se está ejerciendo en este país. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinarlo. Señores, no hay duda de que esa es la demostración cuando hay un ministerio público independiente. Nuevamente, felicitamos a ese ministerio público, pero por supuesto y en forma especial al gobierno dominicano que está apoyando la independencia del Poder Judicial. Y las demostraciones de eso están en todos estos hechos que hemos visto a través de este primer año del presidente Abinader. La verdad es que ha demostrado hasta ahora, como dice él, que no hay vacas gordas en su gobierno. En otros momentos, grandes narcotraficantes que han caído, han caído solos. Uno siempre se esperaba que salieran a relucir altos militares o policías o empresarios políticos, funcionarios, pero no, no aparecen. Ahora sí están apareciendo. Y eso es un gran indicio de que estamos caminando bien hacia adelante y sobre todo con la justicia del lado del pueblo. Señores, buenas noches. Y vamos a ver nuestro primer reportaje.